Yo no puedo sentir, cuando él me toca, y es que cuando él me toca, yo siento que se va a caer, y es que cuando él me toca, yo siento que mi alma se goza, y es que cuando él me toca, yo siento que se va a caer, y es que cuando él me toca, yo siento que mi alma se goza, y yo no puedo sentir, cuando él me toca, 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 Y es que cuando es ropa, siento que se va a hacer mi ganar. Y es que cuando es ropa, siento que mi alma, yo lo puedo sentir. Bañala y es que cuando es ropa, siento que mi alma, yo lo puedo sentir. Cuando me toca, yo no puedo sentir Cuando me toca y 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 yo no puedo sentir Este cuantón, tuve mucho tiempo que caiga la curada, y tuve mucho tiempo que caiga la celosa, y yo no puedo sentir. Cuantón me corta, y yo no puedo sentir. Cuantón me corta, y yo no puedo sentir. Cuando hay que tocar, yo lo puedo sentir Cuando hay que tocar, y es que cuando hay que tocar, no se convierte más Las callas, no me han recuado en la casa Yo soy un hombre igual, yo soy un hombre igual, yo soy un hombre igual Yo soy un hombre igual, yo soy un hombre igual Las callas, y es que cuando hay que tocar, no se convierten más Se goza y yo lo puedo sentir Cuando hay que tocar, yo lo puedo sentir Cuando hay que tocar, yo lo puedo sentir Cuando hay que tocar y yo lo puedo sentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!